Saludos Hoy yo quisiera hablarles de un gran saludo que en las iglesias se ha hecho muy popular El que se practica entre los cristianos, que nos distingue de forma singular Dios me bendiga siempre dicen algunos, hay otros que solo dicen bendición Eso se constituye en un gran saludo, si el que lo dice lo hace de corazón Cuando un cristiano a ti te saluda, no solamente saludas Dios Pues al decirte Dios te bendiga, está implorando por ti oración Cuando un cristiano a ti te saluda, no solamente saludas Dios Pues al decirte Dios te bendiga, está implorando por ti oración Música ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! El saludo del cristiano, conozca a usted muy bien Uno dice Dios te bendiga y el otro contéstame Así es Música El saludo del cristiano, conozca a usted muy bien Uno dice Dios te bendiga y el otro contéstame Música El saludo del cristiano, conozca a usted muy bien Conozca a usted muy bien Uno dice Dios te bendiga y el otro contéstame Música El saludo del cristiano, conozca a usted muy bien Uno dice Dios te bendiga y el otro contéstame Música El saludo del cristiano, conozca a usted muy bien Uno dice Dios te bendiga y el otro contéstame Música Por ahí, por ahí Música Música El saludo del cristiano, conozca a usted muy bien Uno dice Dios te bendiga y el otro contéstame Música El saludo del cristiano, conozca a usted muy bien Uno dice Dios te bendiga y el otro contéstame Música 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 Música